no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi canal de youtube de de un solo este día vamos a estar hablando como siempre un tema controversial ustedes deben de participar en el tema de este día con sus comentarios y suscribirse al canal el tema de este día es el voto en el extranjero ustedes hermanos lejanos deben de aportar a este tema a través de sus comentarios iniciamos en el vídeo de este día aplauso por favor en el canal de un solo mi nombre es saul montes y como siempre estamos sirviéndoles a través de esta plataforma de youtube vamos con el vídeo de este día esto es de un solo bueno amigos gracias por ver el vídeo de este día como siempre es un placer poder llevarle los temas que nos interesan como salvadoreños saben he estado investigando para poder hablar acerca de el tema el comentario de este día he estado investigando un poco o mejor dicho bastante sobre el tema es un tema controversial porque tiene que ver con el derecho que tenemos todos los salvadoreños a elegir a las personas que nos representan tanto en la asamblea legislativa como en las alcaldías municipales y bueno que ustedes nos estén viendo fuera del territorio nacional es un gusto y un placer de parte de todo lo que hacemos de un solo poder tener el contacto directo con ustedes que son nuestros hermanos lejanos o mejor dicho hermanos cercanos porque internet se encarga de unirnos gracias por todo ese apoyo que nos dan con los comentarios que dejan aquí abajo con suscribirse al canal que es súper importante que ustedes se suscriban para que podamos seguir haciendo vídeos con este tipo de contenido mi nombre es saul montes y bueno iniciamos el tema de este día vamos a hablar acerca de una propuesta que están haciendo los señores flamantes diputados de la asamblea legislativa usted sabe que nosotros nos cuesta llamar muy respetablemente a los señores diputados así que como ya es costumbre acá en el canal les vamos a continuar diciendo roedores o sea ratas que es lo que son los señores diputados en la gran mayoría que están en todos los curules de la asamblea legislativa eso es lo que son y no les debe de doler o no se deben de ofender porque ustedes han creado precisamente que todos los salvadoreños tengamos el permiso y el derecho de decirles de esa manera por no hacer bien señores diputados su trabajo así que bueno para ustedes que nos están viendo fuera de nuestro territorio nacional hay una situación que se está fraguando en la asamblea legislativa y específicamente en una comisión que está tratando nada más y nada menos el tema de el voto en el exterior pareciera que este tema no es importante y pareciera que este tema debe de pasar desapercibido pero debemos de prestarle sumamente cuidado a este tema porque es uno de los temas que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y estoy seguro que ustedes van a verlo en los grandes titulares de los periódicos estamos hablando precisamente del voto en el extranjero el voto de los salvadoreños que están radicados en eeuu que apoyan a este país con sus aportaciones económicas remesas mejor conocida de esa manera hermano lejano gracias por siempre apoyar al salvador gracias por siempre enviar sus remesas y porque este país camina de esa manera apoyó el quebrado, apoyó el comido la mayoría de gentes que estamos viviendo acá en el salvador sin ustedes de verdad sería imposible poder sostener la economía no sólo nacional y del hogar sino la economía de todo el salvador en cuanto a remesas se refiere, gracias por eso aplauso por favor pero bueno los señores entonces estos de esta comisión que voy a mencionar de este lado ustedes pueden leer lo que dice ahí el titular de la asamblea legislativa el tweet de la asamblea legislativa ellos dicen que están sometiendo a un digamos una investigación más profunda el tema de el voto en el extranjero porque no quieren quedarle mal a nuestros hermanos lejanos y que ellos no puedan precisamente o que vayan a tener problemas, que el crayón no les vaya a pintar a la hora de que les llegue el paquete electoral o que no los vayan a querer dejar entrar a la embajada para ir a dejar precisamente el documento de elección no, eso es lo que ellos quieren hacernos ver que están fraguando en la asamblea como que ellos les están ayudando, como que están ayudando a nuestros hermanos lejanos y están ofreciéndoles, le ofrezco mi mano hermano lejano soy el señor diputado, vote por mí para las elecciones del 2021 pareciera que o mejor dicho eso es lo que ellos están haciendo pero lo están haciendo disfrazados señores hermanos lejanos tienen que tener mucho cuidado porque ellos están disfrazando precisamente este articulado de la ley prácticamente de elecciones donde ellos lo que quieren hacer es dilatar el proceso lo único que están queriendo hacer los señores ratas, las ratas estas de la asamblea lo único que están haciendo es dilatando el proceso de las elecciones de alcaldes y diputados para que no puedan llegar las papeletas, para que el tribunal supremo electoral tenga problemas a la hora de entregar papeletas en todos Estados Unidos en todos los ángeles y en todo el montón de lugares donde hay hermanos salvadoreños radicados en todas partes del mundo pues ellos lo que quieren hacer es dicen vamos a someter a investigación más a profundidad porque pues si, o sea, nosotros queremos que le llegue bien la crayola para que pinte bien la papeleta mentiras, los diputados lo único que están haciendo es dilatando el proceso porque ellos saben que en el año 2021 se vienen las elecciones señoras y señores de alcaldes y diputados y adivinen que es lo que va a suceder en la aritmética legislativa de nuestro país pues lo que tiene que suceder que usted ya sabe que es el señor Nayib Bukele el presidente electo Nayib Bukele va a meter más diputados del partido Gana y de los partidos afines precisamente a él y ellos lo que están haciendo es como saben que casi todos en su mayoría hermano lejano va a votar en favor de Nayib Bukele lo que están haciendo es amarrando el chucho con tiempo atrasando precisamente el proceso para que a la hora de que se llegue el 2021 ellos puedan decir no, es que la comisión no pudo entregar a tiempo pues que nuestros hermanos lejanos pudieran elegir en el 2021 ¿qué tal eso? les están coartando el derecho a que ustedes puedan elegir alcaldes y diputados en el 2021 y lo están haciendo con el único afán político precisamente de que ustedes no puedan ejercer el voto al cual la constitución dice precisamente que todo salvadoreño tiene derechos y deberes y entre los derechos de los salvadoreños está el ejercer el sufragio sin importar precisamente hacia qué elemento va o sea si es hacia presidentes, si es hacia diputados, si es hacia alcaldes, etc. eso significa que, ah y en otro apartado dice que todos los salvadoreños reconocidos como tal salvadoreños e hijos de salvadoreños entonces eso significa que todos precisamente los salvadoreños deberíamos de tener el derecho pero ellos están coartando el derecho a ustedes que están fuera de las tierras salvadoreñas y están quizás en otras tierras pues ellos lo único que quieren hacer es atrasar todo el proceso para que no tengamos la oportunidad de que ustedes vayan a elegir porque sabemos que los salvadoreños lo que vamos a hacer es tirar un telefonazo mira vos, y como están las cosas en el salvador mira vos, y el gobierno está haciendo las cosas bien ah, las está haciendo bien ah, no hombre, y le aprobaron entonces nuevas escuelas a la gente ah, ah, no fregué, ya hicieron las escuelas pues ah, y ya hicieron los puentes que le habían prometido a la gente ah, no hombre, ah, puchica vos, está bueno el gobierno de Bukele no hombre, sí, va, ah, pues por Bukele voy a votar yo está bueno va, va chivo, ahí voy a mandar el voto porque saben que la gente en el extranjero va a hacer precisamente lo que yo estoy poniendo como ejemplo y los que estamos aquí en el salvador somos un radar de todo lo que pasa en precisamente las elecciones de alcaldes y diputados y las elecciones presidenciales siempre entonces, como los salvadoreños van a dar aviso los que estamos acá, a nuestros hermanos lejanos les vamos a decir a quienes o por quienes tenemos que apoyar precisamente ellos están tratando antes de que llegue el momento este delicado para ellos porque como son ratas es como que se les ponga el racumín y se lo empiecen miren, a hartar como decimos en buen salvadoreño ellos ya están preparando todo para que no podamos elegir a las autoridades a partir del 2021 ¿Qué tal es? Ustedes en el exterior, ¿quiénes son los que mantienen la economía del salvador? ¿Quiénes son los que mantienen a este país pujante? ¿Quiénes son los que mantienen a el salvador progresivo? ¿Quiénes son los que mantienen precisamente a la familia salvadoreña? ¿Qué opinan de este tema? ¿Les gustaría a ustedes que se les coarte su derecho a poder elegir a los alcaldes o diputados? Hasta el momento también no han podido votar y es precisamente por esta situación porque se ha alargado el proceso ¿Pero quiénes lo alargan? Son los señores de la asamblea legislativa ellos son los que tienen el sartén por el mango en estos momentos y lo único que están preparando desde ya es precisamente eso dicen, ah no, pues sí, pero tenemos que investigar más vamos a meterlo a profundidad otra vez el proceso para que no salga a la fecha del 2021 y entonces solo nos quedamos convenciendo a los salvadoreños que están acá en el país prácticamente no trabajamos campaña para la gente que está en el extranjero sino nos dedicamos aquí a andar regalando láminas andar regalando corvos andar regalando cántaros regalando una camisa de diputados 2021, 2000 y la fecha eso es lo que quieren estos señores diputados seguir engañando a la gente engañando al pueblo salvadoreño que somos muchos los que estamos acá en El Salvador y lastimosamente todavía hay buena parte de la gente que cree en esas ratas en esas ratas asquerosas y es que, miren a veces hasta no podría decirles ni siquiera perros porque los perros son fieles pero esas ratas verdaderamente lo único que hacen es estar en la oscuridad son asquerosas así que por eso se parecen los diputados a las ratas precisamente y bueno, ¿qué opina usted, hermano lejano? ¿qué opinan ustedes? todos los que nos están viendo a través de esta plataforma de YouTube es esto algo que debemos de discutirlo como un tema serio de nación un tema de país ¿será que los salvadoreños en el exterior no tienen el derecho? yo personalmente le digo yo creo que los salvadoreños en el exterior todos ustedes que nos están viendo en todas partes del mundo deberíamos de tener el derecho a un sufragio prácticamente que sea rápido un correo electrónico que llegue donde usted responda precisamente una serie de preguntas de seguridad según su DUI que incluso el DUI el documento único de identidad para muchos en Estados Unidos es sumamente difícil de sacarlo porque hasta el momento todavía siguen siendo burocráticos los procesos para que un salvadoreño pueda tener su carnet de nacionalización o mejor dicho su carnet que lo identifica como salvadoreño dígame usted todavía siguen estos señores políticos pues con esa suciedad y no ayudando a los salvadoreños que están fuera de nuestro país a los cuales le debemos casi que todo lo que tiene el salvador que opinan ustedes déjenlo en la caja de comentarios suscríbanse también este es el tema que va a estar tocando muchos canales en la plataforma de YouTube pero nosotros lo tocamos primero acá en el canal de un solo que opinan ustedes como salvadoreños fuera de nuestras tierras será que a ustedes no les gusta o será que les gusta que se les coarte su derecho yo no creo que vaya a ser esa una respuesta dejen sus comentarios suscríbanse activen la campanita de notificaciones también les invito a que puedan entrar a este periódico www.noticiasleídas.com estamos participando en ese periódico es un periódico que está diseñado para ser escuchado y no tanto leído entonces significa lo único que tienen que hacer es ingresar desde sus teléfonos en la plataforma de Google Chrome ponen noticiasleídas.com le dan un clic y ahí van a empezar a escuchar todas las noticias sin necesidad de leerlas mi nombre es Saúl Montes decimos las cosas claras y peladas y de frente nosotros no nos andamos escondiendo tras perfiles falsos nosotros no andamos haciendo cosas indebidas nosotros señores diputados les decimos las cosas de frente ustedes son ratas asquerosas eso es lo que son y eso es lo que ustedes se ganan precisamente con el odio del pueblo salvadoreño quienes le van a pasar factura en el 2021 si fueran un poco más inteligentes supieran que todo lo que están haciendo va en decremento o va precisamente en disminución para la ayuda del pueblo salvadoreño solamente están sirviendo a sus cúpulas señores del frente dan vergüenza señores del frente ustedes se comieron a este país en 10 años criticaron tanto los 20 años de los otros de arena que se comieron el país en 10 años y no lo lograron progresar y vienen a pedir respeto y vienen que no se les diga ratas y vienen que que aquí somos los mayos ah cual son una escoria ustedes son una escoria señores políticos que han destruido nuestro país estamos para servir en este canal de un solo nos vemos en un próximo video no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo no sabía no sabía no sabía